Muy bien, llegó el momento Empieza en tu primera Ok, primero intento Heart starts to raise My head is seeing cut to the chase Hoy el corazón me va a estallar Y no me atrevo a entrar en la que dirá She got me like this The way that she moves her body, body She got me all crazy, crazy ¿Qué has hecho con mi vida? Si yo no sé vivirla, si no es más ¿Qué has hecho con mis manos? Levanto un cartillo de ilusión Y volar la cara ¿Qué me gusta? Soy capaz de leerte en la mente Arreglar los problemas de toda la gente Hoy qué suerte Tenerte Cuando amanece y me dices Te quiero a mí After red light Almost midnight You better hold tight Cause I don't wanna take you so This is still right You'll be fair, mi esperanza Solo puedo decirte que Me enamoré de ti Men que enamoré de ti Y me enamoré de ti implíza No, 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 no Es inúmero de mi Goldé